¡Ay, ama! Mirad dónde estoy hoy, en Guipúzcoa, Tolosaldea, concretamente la Raúl. Y hoy, a comérmelo a bocados. ¡Ñan, ñan! ¡Ay, Joseba! Me tienen enamorada las historias a bocados. Ya he perdido la cuenta de los lugares que te has aventurado a visitar. Tantos y tantos. Y sé que todavía te quedan cientos y cientos. La suma de todo ello se está dando como resultado las historias a bocados de todo el territorio de Euskal Herria. Hoy, el menú degustación va a ser en La Raúl, municipio guipuzcoano perteneciente a la comarca de Tolosaldea. Este pueblo, ubicado en mitad de la ladera del Monte Murgil, en plena Sierra de Lernio, cuenta con un entorno y un paisaje que pueden comerse con los ojos. Pero, conociendo como ya conocemos a Arguiñano, nuestro Sucaldari no se va a conformar con eso. Y más, sabiendo que Olivia se lo ha llevado al monte para coger setas. ¡Guacen! ¡Epa, epa, 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 lo he visto yo, lo he visto yo! Lo voy a coger yo. ¡Vaya bicho, ¿no? Mira, mira, mira. Esto es un ontobeltz, ¿eh? Mira, espera. Espera, que está muy enganchado, ¿eh? Importante sacarlo bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ay, mamá, pero qué pieza! Pero eso merece aquí echarse, hacer un ritual o algo, ¿no? Sí, sí, importante. Hay que tapar el agujero, ¿eh? Va, y ve, tichi, ¿no? Para que las raíces no se pudran o... Sí, mira, 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 mira. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Se usalla, ¿eh? ¡Qué maravilla! Y ahí hay shishas y todo. Joder, shishas. Shishoris. Shishoris. Has cogido tú, voy a meter mi cesta. Yo sé, Pati. Shishoris, pero mira, mira qué tamaño. ¡Qué, vaya piezas! ¡Ay, mamá! Shishoris. Seona. Cantarelus cibarius. Cantarelus cibarius. ¿Esto también siempre coges y luego tapas bien? Siempre hay que tapar bien. Siempre hay que tapar. Sí. Eh, qué chucuna, qué chucuna, qué tortilla que nos vamos a hacer luego. Pues sí. ¿Y con todo esto luego qué haces? ¿Vas al mercado, lo vendes todo o qué haces? Bueno, con esto, y mira, unas flores que he cogido. Esto es de orégano, silvestre. Vale. ¿Eh? Luego. Mmm, qué rico huele, ¿eh? Unas rositas silvestres, unas margaritas. Bueno, y yo lo tengo claro, ¿qué haces con los hongos y con las shishas? Será comer, pero ¿con las flores qué? ¿Adornar o...? Bueno, adornar o también se puede incluir en alguna comida. Ah, o sea, todas las que coges son comestibles. Son comestibles. ¿Y qué es lo que haces con ellas? Qué interesante. Bueno, bueno, se puede hacer un revuelto, una ensalada, se puede hacer una tortillita, y bueno, algunas tienen tinte también, y se puede usar su tinte para dar color. Ahí va la leche, hombre. Aparte, que te nutren, te... Sí, hay que crear. Qué bueno, o sea, cocina creativa total, ¿no? Sí, a mí me gusta crear. Una, y todo esto. En la cocina o en donde sea. Y para hacer todas estas comidas creativas, ¿qué vas, al mercado y a la floristería, o sales al monte, o cómo? O ya has salido al monte. Todos los días salgo al monte, sí. ¿Todos los días sales? Sí, me levanto a las siete de la mañana y cuando la niña se va al cole, pues nada, hasta que me voy a trabajar, tengo ahí una horita y pico, y me subo aquí, me subo al monte, y depende del tiempo que haga, tengo varias opciones, o me voy a buscar setas, flores, o a la huerta, que también tengo una huerta, y si no, si hace muy malo, muy malo, me quedo en casa a pintar. Vale, vale, o sea, creatividad total. Todo, sí. Una, una. ¿Y aquí en Rarau, tú vives de toda la vida o...? No, llevo 19 años. 19 años, casi una vida, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Vale. ¿Y aquí, cuánta gente vivís aquí en...? Pues ahora 266 vivimos. Vale. Sí, es un pueblo pequeñito. ¿Pueblo pequeñito? ¿Pero ha ido a más o ha ido a menos o cómo está la...? Sí, un poquito más, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuando vinimos unos 200 o así, ha ido subiendo, sí. Perfecto. Hicieron casas nuevas y entonces ha ido subiendo. Ok. Bueno, ok, ya hemos hecho la mendivuelta, ya hemos cogido el cesto. No, no, a la huerta igual, ¿no? ¿A la huerta? Yo creo que sí, te enseño la huerta. ¿Ahí mismo tienes cocina? Hay de todo. ¡Wow! Encantado. Puede ser, Olivia. Ahora. Ahora. Ahora tú a oemén, a oemén. Que no nos dejamos, siempre que encontramos un hongo hay que verla muy bien la huerta, ¿no? Una cosa importante, no perder los palos. Ah, importante, sí. Sí. ¿Cuántas veces me he dejado los palos por ahí yo también, eh? Sí. Si dejas el palo te pones a buscar... No la buscar y luego nada. Puede ser. Ahora, vamos. Vaya dos que se han juntado, Olivia y Joseba. Los dos son setalaris y mendizales, y a los dos les encanta salir de mendivuelta. Y si además vuelven a casa con las cestas llenas de setas, imagínate la felicidad. A ver qué receta micológica se inventa Olivia añadiendo flores y plantas silvestres. Doscientos sesenta y seis habitantes tiene la Raúl, y bien sabemos que eso equivale a doscientas sesenta y seis historias abocados. Pero en fin, que Arguiñano, de momento, no es omnipresente, así que poco a poco. Carlos es otro de los vecinos del lugar y tiene un baserri que ha habilitado como taller de artesanía, donde hace arte con madera. ¿Qué de pájaros tienes? ¿Ya hay algún pájaro que no has hecho? Bueno, siempre queda alguno. Siempre hay algún pájaro que no ha aparecido. De dos patas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tinglao tienes montado aquí? ¿Qué de cosas hay aquí? Sí, hombre, pues... ¿Es un taller o es un museo? Bueno, un poco de todo. Taller, museo, ¿no? Abajo tengo el taller, ¿no? Ahí abajo es donde... Sí, que me te he pillado cuando he llegado, ¿no? Eso es. Es donde suelo hacer, digamos, la primera fase de esto, de trabajo. Y luego, según el tiempo, esté más adentro o afuera y tal, pero bueno, trabajo hay. Y luego, cuando termino las piezas, pues las traigo aquí. Vale, pero veo que a mí... Por ejemplo, hoy estamos con los pájaros, pero ¿qué de palos tocas? ¿Es la leche que hay algo que no hayas hecho con madera tú? Hombre, sí, sí, hay un montón. A ti no te he hecho todavía. Todavía. Pero sí, bueno, lo bueno que tiene la madera es que es una material que, bueno, que se trabaja fácil. Y bueno, y yo la verdad es que hago todo lo que se me ocurre. Y puedo, claro. ¿Qué más quieres? A ver, ¿qué me quieres enseñar? No sé, por ejemplo, una chalaparta también. Podemos chalar. ¿Una chalaparta? Luego, ¿cómo le das a las cosas aquí tradicionales, eh? Las metas, la chalaparta... Sí, hombre, muchos de los trabajos que están hechos están inspirados en el medio donde vivo, ¿no? Que es aquí en la Rau, pues mira, es el caserío y... ¿Eso cómo? ¿Una chalaparta? Esto es una chalaparta pequeña, claro. Algo a la leche, qué bueno. Dentro tiene lana de oveja. Sí. Para amortiguar, digamos, el golpe. Y esto lo empezó a hacer cuando el chaval era pequeño para que, bueno, para que se entretuviera un poquillo. ¿Ya le ha cogido o qué? Sí, 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 ya le ha cogido. Lo ha cogido y lo dejó también. Sí, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Entonces se ponen aquí. Ahí va, la leche, una, una, una. Podemos tocar los dos también, ¿eh? Sí. Y Carlos, y con todo este tinglao. Sí. Tú, bueno, he conocido gente que tiene su trabajo y esto lo hace como hobby. ¿Esto es tu trabajo? ¿Te dedicas a esto o también es hobby? No, no es el trabajo. Es tu trabajo. Es mi trabajo, es mi trabajo. Me dedico solo a esto, me dedico. Y la gente, ¿viene aquí hasta el Baserria a comprarte esto hasta el taller o vas a ferias o cómo te buscan? Hombre, hay un poco de todo. Mayormente voy yo a las ferias y luego ahí contactas con la gente. Estamos mucho en Donostia, antes andábamos en distintos pueblos y tal, pero bueno, las ferias de los pueblos también han ido bajando poco a poco. Vale. Y ahora solemos estar muchas, estamos en una asociación de accesanos y solemos organizar ferias desde Gabilza en La Brecha. Y luego, aparte, la gente que contactamos ahí, pues suele venir aquí a ver, porque ahí, claro, tenemos el espacio que tenemos en los puestos. Vale. Sí, no puedes llevar todo esto. Claro, no puedes llevar, no puedes llevar esto. Es que llevarte el Baserria. Claro, no tiene ruedas esto. No tiene ruedas. Pero bueno, entonces, pues la gente que quiere ver más trabajos, pues suele venir aquí y luego en Instagram también pongo mis trabajos y bueno, ahí andamos. En Instagram, ¿cómo te encontramos si queremos verte? Pues con Carlos Irazu. Carlos Irazu. Carlos Irazu, con cada kilo. De madera está claro que controlas y no poco. De comida, ¿qué tal controlas? Bueno, algo también sabemos hacer. Ella me ha tocado en esta vida. Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo fui cocinero. Sí, ¿eh? Una, nos vamos a llevar bien. Carlos coge la materia prima del paisaje, en su caso la madera, para transformarla en arte y artesanía y hacer todo tipo de objetos y muebles. Jo, envidia sana, con ese espacio para hacer y deshacer. ¿A ti se te ha activado la neurona creativa viendo el taller de Carlos? Pues a mí también, desde luego. Vaya historias que nos está descubriendo Joseba en sus aventuras por la Raúl. Ey, espera, compañero. Bueno, mira, ¿ves eso? Lo que te faltaba, Arguiñano, para que te vengas más arriba todavía. Lo más parecido a estar en casa. Pues venga, vale, a la Sociedad Gastronómica Cocinar, que te espera Kondo. Bueno, Kondo, ¿qué? ¿Le vamos a dar a la cocina, no? Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. ¿Qué? ¿Pasas muchas horas aquí tú? Eh, yo no. ¿No? Aquí poco. ¿No eres cocinillas? No, normalmente no. No, ¿eh? No, de verdad. Para comer, sí, ¿no? Para comer, sí. Para comer, sí. Me encanta comer. Pues no vamos a llevar bien, porque a mí cocinar me encanta, pero comer también. Bueno, vamos a hacer una merluza en salsa verde. Bien. Aquí, con huevo cocido, unos guisantes y lo demás de lo de toda la vida. Y aquí, huevo cocido. ¿Sabes cómo se sabe si el huevo está cocido o no? ¿Cuándo está así? No, no lo sé. ¿No? No, no. Mira, ¿eh? Es que no se tiene que caer, ¿eh? Si no, ya sabes si es cocido o no. Tente, heart-tech. Ah. Se pone de pie. Ah, ¿eh? El otro hace bubom, bubom, bubom y nunca se pone de pie. Este, shit. Bien. Pero gira bien. Bien. Ahorita un negocio te ha dado. Claro, yo el costumbre que tengo es clic. Clack y ya sabes, ya se está roto o no, ¿no? Y hacer tortillas. Tortillas. Y he visto que aquí has traído media despensa de casa. Me has llenado la barra de cosas. Discos, armónicas, pero qué míticas esas armónicas. Armónicas, bueno, es una colección que siempre me ha gustado. Yo, la primera vez que compré con 18 años, pues, como un regalo y nada, me regaló. Y luego, pues, a partir de eso ya empecé a hacer colección y... O sea, ahí te entró el gusanillo ya y ahí empezaste ya a coleccionar. Sí, a coleccionar, sí. Claro, porque bueno, he dicho míticas, porque bueno, discos todos son míticos, porque discos nuevos no hay. Bueno, sí hay, pero... Pero hoy en día ya no, pero yo estoy hablando de armónicas de 1930. ¿1930? Algunos, de 30, 40, 50, 60, hasta 70 y hasta 80. Y todas funcionan. Todos funcionan, sí. Ahí va la leche. ¿Y hay cuantas puede haber o cuántas tienes en total? Bueno, más o menos tengo uno, 130. ¿130, eh? 130, sí. ¿Cuál es de todas esas la que más cariño le tienes o la más especial o alguna...? Para mí el primero. ¿El primero? ¿Cuál es el primero? Enséñame, enséñame cuál es su primera armónica. La que te metió el gusanillo. Sí, este mismo. ¡Oh, na! ¡Oh, na! ¿Y pues cómo hay que hacer aquí un par de tonos con eso ahora? ¿Alguna canción? Sí. Pero tengo nada que quitarlo. Vale, 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 vale. Hola, hola, hola. ¿Hace tiempo que no? ¿Hace tiempo ya que no le ha dado más o qué? Vale, vale, vale. Ahora en frío. Le ha estado en frío, además, ¿no? Hay que calentar, como en todo. Y discos también veo que tienes un montón, ¿no? Sí. Tienes un baúl ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Bendito las chundis, todos los míticos ahí, ¿no? Sí. Casía, ¿no? Sí, empezando del 64 que empezaron, más o menos, menos los americanos que eran de pizarra. Y bueno, pero todos son vascos, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Sí. Hay unos 500 que son vascos, pero todos distintos. ¿500? Sí. Ahí va la leche. Y todo eso también, ¿el truque o qué? ¿Has ido comprando? ¿Dónde has ido comprando? Y haciendo cambios. Y digo, pues mira, esto, pues te llevas en mi bici que tengo ahí. Y claro, también hay que decir, porque siempre vamos a las ferias. Y en las ferias, pues es más fácil de recopilar. Porque bajo, pues eso me interesa. Pues mira, te pago tanto o me cambias por otra cosa. Vale. Y me has dicho que te han pedido cosas a ti para hacer películas. Sí. Sí, ¿eh? Sí. Por ejemplo, ¿qué te han pedido? Sí, bueno, por ejemplo, el primero que hice, estuve trabajando y unos 300 piezas para visionarios. ¿Esta qué película es que yo no conozco? Pues bueno, eso era el símbolo de una virgen, de esquío. Vale. Vale. Entonces, claro, había que llevar coches, camiones, autobuses, bicicletas, herramientas de los años 30. Eso se hizo en Navarra. ¿Y camiones a ti no tienes camiones de esa época, no? No, pero tuve que conducir un camión que trajeron de Madrid y no eran capaces de conducir ese camión porque no tenía frenos. ¿En serio? ¿Sin frenos? ¿Cómo sin frenos? Sí, 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 sí. Y entonces, claro, me dijeron, bueno, Coldo, tú seguro que sabes andar con estos caminos que haces. Yo nunca uso el tren. Con coches viejos y tal, seguro. Y yo, sí, pues mira, ¿qué es? ¿motor, gasolina? Sí. Sí, es motor, gasolina y andaré. ¿Y cómo? Claro, le hago paro y se ahoga. Eso es la primera. Mira, luego 200 piezas en aquel arre, que hace poco grabaron ahí. Sí, sí, no, hace mucho. Sí, hace poco. Voy a echar, mira, esto está espesito, espesito. Voy a echar las almejas porque ellas van a echar el agua que necesita ya la salsa. Cuando se abran las voy a sacar, luego meter la merluza y luego ya, luego voy a volver a meter las almejas, ¿vale? Muy bien. Para que estén en su punto. Ahí voy. Eh, Koldo, pero es la leche, porque tú entonces estás como para abrir un museo con todas las reliquias que tienes, ¿no? Sí. Con el tacto que tienes también, con las reliquias. Con las reliquias. Sí, con el museo. Bueno, si después de comer y probar todo esto podemos ir al museo, que está aquí cerca. O sea, tienes un museo, ¿hay un museo ya preparado? Sí. Esto es la leche, esto está hecho el plan, está hecho. Primero comer, has dicho, importante también. Merlucita, guisantitos, huevo cocido y magia. Que sí, que yo también hago en casa este plato de merluza en salsa verde, pero que no me sale igual, ¿no? No, 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 no tiene ni la mitad de la pinta y el lustre que le ha sacado Larguiñano. Y más cocina. La definición de paisaje es espacio natural admirable por su aspecto artístico. Pues bien, en Historias a Bocados, paisaje es también el lugar donde se cocina. Y mirad donde ha improvisado Olivia un lugar donde cocinar. Olivia, pero qué lujo es este, vamos al bosque, nos pillamos las setas, vienes a la huerta, sacas la cebolla. Ya ves, mira, mira, mira qué sitio, qué vistas. Qué maravilla, qué maravilla. Ahí tenemos el hernio ya encapotado, ¿eh? Sí, 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 nos va a llover, pero bueno. Empieza el chirimiri, pero habrá que arrancar y cocinar. Para luego irnos ahí al cobijo de comer, ¿no? Eso es, eso es. Vale, cuéntame, ¿qué vamos a preparar? Pues hacemos un revoltito con unas chichas, el honguito que hemos cogido y algunas florecitas. Perfecto, ¿qué, voy picando esto? Está así, la acabo de coger de la huerta, sí, vete haciéndole. Esto es para comerte así ya, mordiscos. Me voy a... ¡Bua, qué rico! Más natural no puede ser. ¡Bua, qué maravilla! Y este hongo que hemos pillado, vaya, vaya, aquí hay muchos setales, hay mucha tradición de hongos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo como soy, bueno, medio nueva en el pueblo, no sé cómo los de aquí, entonces me los he tenido que buscar un poquito y no tengo muchos aquí. Más en la zona de Aralar. Perfecto, perfecto. Pero aquí, bueno, alguno, alguno. Hombre, el Gipuchitira Panavarra. El Gipuchitira, eso es. Y el otro para la playa. Y el otro para la playa, hay que hacer, hay que hacer. Eso es, eso es. Y yo, es de mi madre, herencia familiar, además esto. Ah, sí, o sea, te viene de herencia lo de las setas. Sí, sí, sí. ¿Ibais mucho al bosque? Sí, nos hemos criado en el camping, en el de Cumberri. Vale. También en el camping de Orio, de pequeños, pero... Sí, de pequeños en el Orio y luego en el otro camping. ¿Habéis hecho vosotros las dos cosas? Lo que hace el Navarro y lo que hace el de la playa. Eso es, eso es. El mar y el monte. Perfecto. Y luego toda la familia de mi madre, todos son montañeros, setalaris, hay micólogos, hay de todo ahí, pero todos para el monte. Todos tiran para el monte. Sí. Eso es bastante cabras, entonces... Sí, 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 sí. ¿Y en el monte qué? También pasan cosas, que en la ciudad pasan cosas, pero en el monte siempre hay aventuras también, ¿no? Hombre, pues sí. Te pueden salir de su corzo un jabalí o perderte en el monte. ¿Qué es lo que te ha pasado así, algo que digas? ¡Ay, mamá! Que no le pase esto a ningún amigo mío, por favor. Una vez al año, en octubre, solemos ir toda la familia a por setas. Y esta vez fue en Espinal. Fuimos a un bosque que no conocíamos a la tarde. Eso no hay que hacer nunca. Y empezamos a coger a un bosque, uno aquí, uno aquí, uno allá, y te vas emocionando, levantas y dices, ostras, que no sé dónde estoy. Pero solo sabes, nos ha pasado, yo no sé. Y el problema que era octubre... ¿Cómo acabó la historia? Era octubre, empezó a hacer frío y llevábamos un bebé de ocho meses y una niña de ocho años. Pues al final porque nos... bueno, mirando al sol. Vimos que se metía y bueno, un poco por orientación y encontramos al final el camino, pero lo pasamos mal. O sea, ya desde entonces a la tarde a por setas... Setas nunca, a la tarde a la playa. No, sí, sí, a la tarde a la playa mejor. La verdad es que... Y si no conoces, menos. No, te puedes llevar un buen susto, eh. Bueno, ¿esto le vamos dando chicha ya? Sí, hola. Venga, sí, que si no se nos quema la cebolleta, hemos hecho un revuelto generoso aquí, eh. Sí, sí. Ole, ole. Y bueno, ¿y tú qué? ¿Te dedicas al mundo de las setas? ¿Eres micóloga o cómo? ¿Qué va? ¿Qué va? Es afición. No, yo... ¿Qué va? Yo tengo una tienda en Tolosa que se llama Arteca y otra en Beasain, que está mi hermano y su mujer. Hola, hola. Yo estoy con mi madre en Tolosa. ¿Y qué hacéis en la tienda? Pues es una tienda de manualidades, decoración y damos clases. Ole. Entonces damos clases... Dinámico, ¿no? Sí, muy bonito. Muy buena. Le va a echar un poquito más de aceite, eh, así por encima. Sí, damos clases de manualidades, pero de todo tipo, además. De restaurar, de reciclar, de pintar, de diferentes técnicas. Ole, así es que a ti te gusta aprovechar del bosque, del mar y todo lo que es natural, ¿no? Si encontramos algo que van a tirar que está en la basura, pues también vale. Basura para unos, va a hacer para otros, ¿no? Eso es, sí, las convertimos en los muebles, es muy bonito. Sí, es divertido. Sí, bisutería, ahora con las mascarillas, pues las gomitas también, hacemos con avalorios, hacemos crear de todo. Una, una, una. Bueno, pues esto dentro de un poco echamos unos huevitos. Y ya está. A la mesa a comer y ahí que haremos alguna manualidad o algo tenemos que hacer, ¿no? Bueno, ahí, ahí sorpresa habrá. ¿Sorpresa? Vale. Ya vale. Un poquito, suficiente. Finalmente, rematamos la jugada y a la mesa a comer. Sí, sí, sí. Que hacen manualidades. Eso es, con los huevitos de mi casa, de las gallinas. No tiene pinta buena esto, ¿eh? No tiene pinta. ¡Garra! Bueno. Revuelto de setas con flores y plantas silvestres, hecho con huevos de casa de Olivia. Un plato que es un homenaje al paisaje de la Raúl y a la gastronomía, siempre sabrosa de andar por casa. Cocinar, comer y charlar, esos son los tres ingredientes principales de historias a bocados. Carlos, artesano que trabaja con la madera, también tiene buenas manos para la cocina y para muestra, el plato que ha puesto en la mesa. Carlos, vaya lujo, vaya sitio tienes aquí, ¿eh? Hombre, pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que no nos podemos quejar con el sitio. Y espero que con la comida tampoco, te quejes. Esto tiene buena pinta. ¿Esto te lo has currado tú o lo has preparado alguien? No, 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 no. Ese alguien soy yo. Vale, vale, vale. El alguien y el alien. Oh, na, oh, na. Carlos, ¿y aquí dónde estamos ahora mismo? ¿Este va a ser mis familias donde has nacido tú o...? No, 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 este taller lo hemos hecho entre los hermanos de casa, lo hemos hecho. ¿Ah, sí? O sea, es nuevo, como quien dice entonces, no es restaurado. Sí, no, 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 esto tiene unos 2014, bueno, ya que sé, pues unos... Vale, vale, vale. Yo lo que, sí, el caserío donde nací está justo ahí arriba, a 100 metros así. Vale, ya sabía que autóctono eras, por lo menos tú has nacido aquí al lado. Sí, 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 sí. ¿Cuántos hermanos eres? ¿Cómo...? Somos ocho hermanos. ¿Ocho hermanos? Sí, 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 y falleció la hermana mayor, Arantxa, y cuando murió ella es cuando empecé a hacer el taller aquí, sí. Entonces ahí tengo ahí un choco, además está dedicado a ella también. Y nada, sí, 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 somos ocho hermanos, pero aquí en el Arrado las familias son bastante numerosas, hay algunos de 12 incluso y... Tú luego, ya sé que has sido bastante trotamundo, no sé si te ha tocado... No, 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 hemos andado. ¿Dónde has andado? Hombre, pues yo empecé estudiando electrónica y tal, luego hice un curso de cocina. Ostras. De un par de años, sí. Vale, vale, vale. Y estuvimos ahí con otro compañero y yo, pues ahí coincidiendo con lo de la Expo de Sevilla, en Sevilla. Ahí anduvimos un poquillo, un verano y tal. Luego hemos estado aquí en distintos restaurantes de aquí, en Turralde, que es la mujer desde allí, además. O sea, currando ahí de cocinero, ¿eh? Sí, 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 estaba en Zalao también, en el Julisca. ¿Ah, sí, eh? Sí. ¿Con Ivón? No, Ivón, no, Enrique, Enrique, Enrique. Igual Ivón ha entrado con estar ahí. Claro, tú eres joven. Enrique. En Lecumberri también, la venta de mugido. Y luego, después de hacer el circuitillo ese, pues luego me fui a Bolivia de cooperante. Estuve ahí seis meses, sí. ¡Ostras, qué buena! ¿Y qué experiencia trajiste ahí? Pues muy buena, la verdad. Ahí fui, bueno, bueno, se suponía que iba a ayudar ahí a cocinar y tal, a enseñarles y tal, pero bueno, luego cuando vas ahí te das cuenta que, bueno, tienes que entrar ahí y hacer lo que se pueda hacer. Claro. Y nada, eran unos, esos son unos colegios, bueno, se llamaban internados, pero eran unos colegios. Entonces estaba yo en los guaguasis, que se llaman, que son las guarderías, y se suponía que yo tenía que decirles, pues como, es que me gastan por colegio. Sí, los alimentos que daba UNICEF y tal, que daban como diez alimentos, tal, no sé, sal, carne, no sé qué, lo básico, pero vamos, es que era llegar, y a los días ya no había comida, porque se lo llevaban o lo que sea, y bueno, entonces pues montábamos unos huertos y tal, bueno, pues hacer lo que se puede, es ir ahí y echar un cable y... O sea, llegaste a la experiencia del caserío también, a montar unos huertos y todo, ¿eh? Sí, hombre, sí, sí, sí. Y al final, pues te das cuenta que con la experiencia que estás viviendo, que más que ayudar a los demás, ellos mismos son los que te están ayudándote a ti, pues te están enseñando una parte del mundo que, bueno, que tampoco es... De ahí también, mamás, que lo bien que vivimos aquí, que currar es un placer al final, ¿no? Sí, no siempre, pero bueno, a veces sí. No siempre. Vale, entonces, Carlos, al Mundo Cocina le has dado bastante, ¿no? Y la vuelta, ¿viniste aquí o cómo fue después de Bolivia la vida? Hombre, pues volví de Bolivia, estuve aquí haciendo un cursillo y tal, y la verdad es que me quedé con las ganas y me volví a ir a Perú. Hice más o menos lo mismo, ahí en Cuzco, también en otra escuela y tal, es una historia bastante parecida, y estando ya allí, pues dio la casualidad que sacaron en subasta lo que es el Ostatus de la Raul. Vale. Entonces me apunté desde ahí, además, me apunté, y nada, y luego cuando vine aquí, pues estuve ahí otros cuatro o cinco años. O sea, te tocó y cogiste el Ostatus y ya te hiciste restaurador, ya. Bueno, ahí estuvimos, ahí dándole un poco al lío. ¿Y cuándo hiciste, o cuándo hiciste ya el paso a la madera o tal? Bueno, ya estarías dándole a la madera también, entonces. Sí, bueno, a la cabeza y a la madera, a todos le estábamos dando. No, la verdad es que cuando vine ahí, pues entre semanas en la Raul, pues no había mucha historia tampoco, entonces ahí empezaba, yo que sé, siempre me ha gustado dibujar y hacer cosas con la madera y tal. Y bueno, por las tardes empecé ahí a hacer cosas de madera, figuras y tal, pues al principio para decorar, luego algunos los compraban y tal, y cuando vi que la cosa iba, yo que sé, que a la gente le gustaba lo que hacía, pues poco a poco fui haciendo más y ahí es donde empecé un poquillo ya a darle el cambio y al final pues tomé la decisión de dejar aquello y empezar solo con la madera. ¿Y ahí también le hiciste algún cursillo o lo otro? No, 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 ahí no he hecho ningún cursillo. No, 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 la verdad es que no, porque tampoco, no sé, yo creo que en el caserío se aprenden un montón de oficios y quitar un cacho de madera no es complicado, la cuestión es saber dónde tienes que quitar y cuánto. Vale, vale, vale. Y eso se aprende, pues poco a poco. Perfecto, y eso tendremos la oportunidad de ir al taller y aprender un poco más, ¿no? A ver, a ver si es verdad, a ver si es verdad. Pues vamos a hacer un chin-chin, que esto pinta bien, después de rematar esto, ¿eh? Oye, hombre, hombre, hombre. Esto hay que acabarlo. Venga, aupa a Raúl y aupa al Carlos. Aupa, aupa, ahí lo hay. Lo que le ha contado Carlos a Joseba da para pensar en las vueltas que le damos a la vida hasta encontrar un lugar en el mundo. Para este vecino de la Raúl, las vueltas en la vida han sido vueltas por el mundo hasta que volvió a casa y construyó un taller para hacer lo que le gusta, trabajar la madera. Y sí, parece que nuestro arguiñano ha cogido carrerilla en el ejercicio de comer sin parar. Ahora es el turno de comer, con Coldo, la merlucita en salsa verde que ha hecho nuestro sucaldari. ¿Dónde? En las puertas de un museo del que Coldo tiene muchas y muy sabrosas historias que contar. Bueno, Coldo, vaya choco tenéis aquí. Aquí está el museo, ¿no? Sí, también está, ¿eh? Egarra, lecua, egarra, lecua. Bueno, vamos a acercar el plato. Vamos a hacer un esfuerzo, ¿no? A ver qué es lo que has terminado de... A ver qué nos ha salido, nos ha salido juntos. Vale, me ven, Che. Y bueno, ahí veo que has traído... que tú andas bien de bellota. ¿Has traído ahí... mucha bellota? ¿Qué es eso, el postre o qué? Bueno, no... Se puede hacer postre, pero yo todavía hasta eso no he llegado. ¿Es lo que has llegado? No. Esto fue en aquellos tiempos, bueno, hace dos, tres años, bueno, que si se podía hacer y tal, y empecé a investigar cómo se podía ir preparando todo esto. Vale, pero ¿por qué has empezado a investigar todo esto? Porque la escurra, estamos hablando de los años, siempre hablamos de los romanos, ¿no? Olvidenos de los romanos que venimos con 7.000, 8.000 años. Ya. Con la escurra, sí. Vale, que ya trabajaban en la bellota. ¿Y para qué usaban ellos la bellota? La bellota porque todavía aquí, por ejemplo, no había maíz. Vale, vale. No había maíz. Entonces, yo siempre digo, si la bellota es mala, ¿por qué hay los jamones de bellota? Son tan buenos, ¿no? Sí. Y por qué si la bellota es mala, porque tú has dicho, tienes bellota, es que hay alimento, ¿no? Sí, la bellota, que nosotros es un reflan que solemos decir cuando hay un truque que hay que querernos hacer o vamos a intentar, a ver, que ese tiene, solemos decir dinero, pero nosotros solemos decir tiene escurra, tiene mucha escurra. Tiene mucha bellota, tiene dinero. Escurra, eso es dinero, porque eso en aquellos tiempos era imprescindible para vivir. Un poco como el salario, ¿no? Que viene de la sal, porque el salario se pagaba con sal, que era tan importante. Eso es, claro. Bueno, el mundo bellota muy interesante, pero vamos al mundo museo. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí dentro del museo? En aquellos tiempos, claro, había 30 caserios y, claro, se estaban vaciendo, se estaban vaciendo todo eso y a mí me da pena por las piezas que estaban ahí. Y un día, hablando del edificio, pues, joder, a mí me gustaría guardar esas cosas, porque se estaban tirando, dando fuego, quemando, rompiendo, vendiendo, y algo que hemos tenido en este pueblo eran solamente caserios, no existían casas como hoy en día y yo por lo menos quería recuperar algo. Entonces, con todo eso empecé, bueno, pues, de todos los caserios me iba, bueno, a ver, ¿qué podemos ver? En algunos no nos dejaban entrar, pero luego al final nos dejaron, menos uno o dos, nos dejaron ver, revisar todas las gámaras, qué es lo que puedo coger. Entonces, no sé si juntamos unos mil piezas. Mil piezas, ¿eh? pero corrépes y tal, y algunos mejor, otros peor, entonces algunos se llevaron otra vez las cosas y el resto se puso aquí, en almacén también, ahí unos cuantos guardados. Pero, ¿cuándo y cómo empezaste a guardar todo esto? Pues yo, no sé si tenía, no te puedo decir seguro, 12, 13 años o algo así. Y claro, mi madre me dijo, bueno, nuestra madre, vamos a decirlo, joder, me dijo, pues eso, todos esos documentos y todo eso hay que quemar. y vale. ¿Quemar? Quemar, sí, porque, claro. Porque daba energía, así, ¿no? Ya, por eso, había cosas que no valían para nada, pero una de esas, vi que había unas escrituras de nuestro abuelo y de nuestra abuela, una escritura, porque en aquellos tiempos, el, 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 arreo, arreo, había que, había que, había, porque el, el dueño del caserío, sí ponía el caserío, pero el que venía, pues tenía que llevar algo, entonces, claro, se ponían las escrituras, todo eso, cuántas sábanas, todo eso. O sea, todo lo que traía, el que venía de fuera. Eso, eso, tenía que, tal, y yo en una de esas, y te digo, eso, no, quémalo, y tal, vale, vale, ya quémale, y tal, y cuando se fue a medias, lo tiré, pero en ese momento, cuando se dio la vuelta, yo lo guardé. Vale, vale. Y esas escrituras, hasta morir, no se malgue, no ha salido en ninguna. Y has tenido escondidas ahí. Escondidas. Le enseñé a todos mis hermanos, ¿y dónde? Joder, de nueva reliquia. Les di una copia a todos, el original lo guardé yo, y contentos. Qué buena, qué buena. Entonces ahí empezó tu gusanillo, ¿de cuánto, señor? ¿De cuánto me estás hablando? No sé si era 13 años o cuatro cosas. O sea, 13 años tenías tú. Sí. Joder, ¿cuánto había habido ya? ¿50 años han pasado? Sí. ¿Más? Claro. Vale, 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 vale. Claro. ¿Y todo lo que hay aquí, lo has recuperado tú, lo has traído tú o quién? Sí, bueno, a mí, yo trabajaba en ese momento, mantenimiento, media jornada, en el ayuntamiento, y me dijeron, ¿por qué tú, tú te gusta todo eso y la historia del pueblo es la que más sabes y tal? ¿Y por qué no? Te ayudamos un poco y preparamos eso. Y es cuando la idea era que el alcalde se murió, un accidente va, ahí en un trabajo, y se murió. y no lo vio hecho. Pero bueno, yo estaba detrás. Pero con la mano del alcalde y la gente del pueblo. ya en el pueblo y tal, y bueno, pues un poco de ayuda de diputación y tal, pues que no. Qué buena. Hay unos cuantos míos, pero a mí me gustaba que todo el caserío que tuviera alguna pieza puesta ahí. Vale, vale, vale. Era implicar. Que cada uno aporte un granito de arena, ¿no? Pero es de ellos, las piezas son de ellos, eso sigue ahí. Están de aquí, pero son de cada uno. Sí, sí, sí. Están numerados y cada uno lo guarda, está escrito y todo eso. Perfecto, perfecto. Pues no sé, qué ganas tengo yo ya de entrar al museo. Habrá que rematar aquí la merluza y entrar para adentro, ¿no? Pues vale. Venga, vamos a hacer un chin-chin, que esto pinta bien, es que es rico. Venga. Zuri. ¿Qué? ¿Joseba? ¿Ganas de ver el museo etnográfico para ver los objetos recuperados por Coldo y otros vecinos del pueblo? Yo sí, porque son objetos que nos cuentan historias del pasado baserritarra de la Raúl y de Euskal Herria. Y más sorpresas, porque también Olivia le ha dicho a nuestro sucaldari que le tenía una sorpresa preparada y creo que ya la estoy viendo. Está en la mesa, es de color verde y parece una tortilla de patata. Pregúntale, Argueñano, pregúntale. Bueno, bueno, Olivia, ¿qué de cosas tenemos aquí? Cuéntame, ¿de dónde ha salido todo esto? Esta tortillota. ¿Qué es? ¿Hortigas? ¿Qué? ¿O estos pensamientos? No, 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 es esta plantita de aquí. ¿Qué planta es? Se llama Clitoria tarnatea. Es asiática y tiene mucho tinte. Vale. Tiene propiedades. Y entonces, ¿pero has ido hasta Asia a buscar una testa? Una amiga me la ha mandado. Una amiga me la ha mandado. Igual se comercializan aquí también, ¿eh? Igual sí, por internet ya sí, sí, lo demás no lo sé. ¿Qué? Bueno, primero le atacamos a esto. Vale. Que la tortilla fresquita también entra bien, ¿no? Sí. Y estos están sellando. Vale, ¿y estos panacos también? Igual abre el pan este, a ver. ¿Este? ¿Este? ¿Qué tiene de especial? ¿Este como centeno, así oscuro? Es oscurito. A ver. ¡Ole! Bueno, a ver qué tiene esto. ¡Ulala! Algo, algo que yo no conozco. ¡Qué pasada! Pues es la misma flor, está hecha con la misma flor. Ah, es posible que tiene toque azul, Con el huevo, ha salido aquí verde, y aquí, pues no, un poco más lila. porque azul y amarillo, verde. Ahí va la leche. Sí. Una. A ver, agarra ese cachocosín. ¡Guau! ¡Qué buena pinta tiene esto! ¿Y esto también lo has hecho tú? También, también. Igual la leche. ¡Mmm! Pero qué buena está, ¿eh? A ver. ¡Sorío, nac! ¡Qué guasúa! muy bien. ¡Garra! Bueno, yo le voy a agarrar la yema, a ver si se pone verde. Eso es. Ya, igual se pone verde. prueba a ver. Bueno, ¿y esa tortilla, qué? ¿Es habitual en tu casa ver esa tortilla verde? No, a veces. Esa fue porque había un concurso en el pueblo, una semana cultural de tortilla patatas, y dije, bueno, pues voy a hacer algo diferente y al final ganó el primer premio. ¿En serio? Sí. Sí. Porque era verde y, bueno, no le cambia el sabor, No, porque al pan tampoco le cambia el sabor, tiene sabor de pan. No, tiene propiedades, pero el sabor no cambia. ¿Le da propiedades entonces? Sí, sí, sí. Qué buena. Joder, pero cómo está esto, ¿eh? Está buenísimo. Está buenísimo. Y bueno, aquí la tortilla, veo libros, veo aquí cuadros, los cuadros también los has hecho tú. Sí, sí. ¿Tú tiempo libre no tienes? No, me falta. Me falta tiempo. Me falta tiempo. Le das a todo tipo de creatividad, Me falta todo, sí, me falta tiempo. Sí, ese es un óleo, me gusta mucho pintar paisajes, bueno, la naturaleza al final. Sí, ese es un óleo y el de abajo es una acuarela. Una, una. Sí, pero bueno. ¿Y esto qué lo haces? ¿También en los cursos estos que das en la tienda al otro o haces aparte? Aparte, no, porque no tengo tiempo. En los cursos enseño. Vale. Sí, pero luego esto es en casa. En casa, en silencio. Pero en casa suele estar tú entre la huerta, el bosque, la tienda. El día que llueve y no puedo salir, pinto. Vale, 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 vale. ¿Y las revistas qué haces? ¿También escribes en revistas o...? Pues mira, sí. Joder, y ahora estás en la tele, revista todo, chanchangorri. Sí. ¿Sabes que somos los chanchangorri de Zarauz, ¿no? Ah, no, no lo sabía. Pues mi padre es el rey del chanchangorri. Pues se llama así, el rey. ¡Ole! Entonces aquí tenemos, bueno, tengo un apartado y escribo una vez al mes un artículo de un paso a paso para que la gente aprenda. ¡Ole! O sea... Y esto, esto es un libro, ahí el despertar del brujo. ¿Y ahí también has escrito un artículo? No, aquí lo que he hecho ha sido ilustrar las imágenes. Me encargaron, el brujo me encargó y bueno... ¿Y tú le hiciste las imágenes de esas? Ah, Me iba diciendo, pues, el qué y son apuarelas. ¡Qué buena! ¡Qué maravilla! La verdad es que sí que... No sé dónde sacas el tiempo, ¿ya te ven por el pueblo o qué? Hombre, pues ahora un poco menos, antes más, porque claro, antes con la niña ya ha crecido, ahora tiene 13 años, ahora baja al instituto a Villabona y ahora un poco más, me han cambiado los horarios. Antes sí, porque claro, era el cole, desde los dos años. Había que llevar a las nueve, luego recogerlo y lo tal. Estás con más padres y es una escuela chiquilla además, es una escuela de pueblo pequeñita. Sí, que van todos juntos además, de todas las edades, ¿no? Eso es, es una gozada, porque van todos juntos y trabajan todos en grupos, en proyectos, los mayores con los pequeños, salen al bosque, un día a la semana dan las clases en el bosque. ¡Qué lujo! Y hacen arte, sí, sí, tienen huerta, es otro sistema, sí, 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 sí. Y de tal palo talastía, ¿tu hija también sigue con este mundo de la creatividad y todo esto? Bueno, ¿Ya le has metido el veneno? Dice que tú... Que a yo pelayo. Que no. Tú a y ella ve, ¿no? Eso es, ufff. No, que quiere ser cantante, dice. Ah, ¿Sí, eh? Sí, Bueno, toque artista, ¿no? Sí, y bailarín, le gusta bailar también, bailar y cantar, sí, y actriz, y bueno. Hoy en día todos los que andan en Guasen y luego el TikTok y demás. Claro, la edad, la edad. ¿Y lo que ha tocado esta edad? Le gusta el inglés también mucho, también dice que quiere ser profesora de inglés, sí. ¡Ole! Vamos a hacer un brindis, para que siga esto así, cuidéis así el entorno, comamos estos alimentos, yo para Raúl, está ahora, Olivia. Qué ricasco. Verde. También el diccionario define paisaje como pintura o dibujo que representa un espacio natural admirable, y paisaje es lo que pinta Olivia en sus lienzos. Está claro que la especialidad de esta vecina de la Raúl es crear a partir del paisaje, como también ha hecho con la gastronomía que ha compartido con Joseba. Y es que hay paisajes y paisajes, y parece ser que el paisaje de este municipio de Tolosaldea inspira a sus habitantes. Carlos también crea a partir del paisaje, con la madera de los árboles que hay en los bosques. Venga Arguiñano, que queremos verte de pinche en el proceso creativo de este artesano. Bueno, Carlos, ya hemos comido, toca trabajar, ¿no? Hombre, para eso se come. Veo que estás enamorado, aquí hay tanto corazoncito, ¿no? Hombre, pues se ve que la gente, no sé si está enamorada o le falta amor, pero la cuestión es que le gustan los corazones. Perfecto, perfecto. Mientras le gusten y compren, yo sigo haciendo. Ok, ¿y esto qué vendes? ¿El día de San Valentín o cuando pagan se vende? El día de San Valentón. San Valentón. No, no, esto la verdad es que es una pieza que a la gente le ha gustado un montón. Empecé a hacerlo hace un par de años. Sí. Y sí, además estoy haciendo de distintos tamaños, de distintas formas. Luego estoy ahora pensando hacer así como unas composiciones también. Y bueno, oye, se ve que a la gente le gusta y mira. Una, una. La verdad es que son muy guapos, ¿eh? Sí. Bueno, y antes me has contado que tú, bueno, te gustaba la cocina. Bueno, eras cocinero, tenías el Ostatu y luego decidiste dar el salto a esto. Bueno, a la vez también andabas ya tocando esto. ¿Cuándo decides y por qué ya dejarlo otro y dedicarte a esto? Hombre, se dieron varios casos a la vez, la verdad. Por un lado estaba en el Ostatu y la persona con la que estaba en el Ostatu también ya, pues bueno, ya estaba un poco cansada también. Y luego por otro lado yo, según iba haciendo y tal, a la gente le gustaba lo que estaba haciendo. Empecé a vender las ferias y claro, pues como pasa muchas veces en la vida, pues tienes que tomar la decisión de tirar. De arre o so, ¿no? Eso es. No puedes andar con todo. Y como es una cosa que a mí la verdad es que me ha gustado siempre, ¿eh? Siempre me ha gustado, yo qué sé, esto te da... Tienes que trabajar un montón, pero te da la libertad de hacer lo que más o menos quieres también. Entonces, pues... Y el horario lo pones tú, el momento lo pones tú. Exactamente. Vale. Aquí al final lo pones tú casi todo. Pero al final... Pero también recibes, también recibes. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero al final los trabajos así, al final metes más horas y más tiempo de lo que uno... Bueno, sí. De lo que uno piensa, pero al final como te gusta y te mola, pues estás ahí a gusto, ¿no? Sí, hombre, yo creo que esto al final es un poquito... Es bastante parecido a lo que hacían nuestros padres también. El tipo de trabajo es diferente, es distinto, pero el funcionamiento es el mismo. Tú eliges un tipo de vida y estás todo el día ahí con el lío. Si no estás en la feria vendiendo, estás haciendo o preparando algunos papeles para no sé qué. Entonces, claro, si estás contando las horas, mal vamos. Y ya está, cuando estás a gusto, estás a gusto y cuando no, pues intentas hacer algo para estar a gusto. Por eso es lo que siempre se dice, hay que currar de lo que te gusta, ¿no? Exactamente. Para que el tiempo no valga la... No cuentes el tiempo, ¿no? Eso es. Y bueno, para ser cocinero te formaste. Sí. Y para ser artista te formaste. artista se nace, ¿no? Bueno, no sé, hay muchas maneras de ver el arte y hay mucho artista por ahí suelto, la verdad. Pero suponiendo que esto forma parte del artisteo, pues hombre, yo creo que... Al final es una inquietud que tienes tú y eso si lo desarrollas pues se puede convertir en un tipo de arte o en otro. Pero yo la verdad es que no, no es que no haya aprendido, no he ido a ningún sitio a aprender, pero el mismo trabajo te enseña. O sea, autodidacta lo que se dice, ¿no? Claro, sí, sí. Te has puesto, has roto bien de piezas y al romperse una prende por dónde tirar y por dónde no, ¿no? Claro, claro. Además, yo que se ha trabajado la madera muchas veces la propia madera te va diciendo el comportamiento que tiene y lo que... Y es como las personas, lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. Eso te lo enseña la propia madera y así todo. Y bueno, y Carlos, si estás aquí todo el día que ya te da tiempo para algo más, ya que hobbies tienes o... Hombre, sí, sí, la verdad es que también hay... Tengo ahí una especie de frustración que espero... ¿Una espinita de qué? Sí, que la sacamos ahora mismo. Que la desfrustre. Sí, pues me encanta cantar y bueno, llevo un año así haciendo... Bueno, hice... Hace mogollón ya hice... Pues artista, pero de la pista también, entonces, ¿no? Sí, bueno, según la pista. ¿Qué cantas? Hombre, pues canto lo que me sale, canto lo que me sale y estoy componiendo canciones y... ¿Compones y todo? Sí, no tengo ni idea de tocar ningún instrumento. Bueno, sé ahí manosear el piano, pero ahora he empezado un curso a ver si hay yo que aprender... No, no, pero bueno, pero hago lo mío. Pues acabamos de pintar que yo estoy aquí con la última pieza, bota chinchín, venga, coragut, agutarrac, y a cantar. ¿Sabías, Joseba, que la palabra corazón tiene la misma raíz que la palabra recordar? Por eso, la etimología nos cuenta la historia de que cuando decimos recordar, estamos diciendo en realidad pasar dos veces por el corazón. Coldo, este vínculo entre recordar y sentir las cosas con el corazón lo tiene muy bien alimentado y como prueba, el Museo Etnográfico de la Raúl, donde él y otros vecinos mantienen muy viva la memoria y el recuerdo del pasado. Coldo, ¿qué pasa? Aquí tenéis la esencia de Euskal Herria, metido, ¿no? Vaya museo ahí, ¿cuántas cosas puede haber? Me has dicho que mil. Mil podía haber, pero hay algunos que están guardados en almacén porque no entra todo. Vale, tenéis lo más bonito y lo que mejor conservado está, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ¿cómo está estructurado aquí? ¿Qué zonas? ¿Qué nos vamos a encontrar a la entrada aquí? Bueno, aquí hay zonas empezando por la entrada aquí detrás, pues más o menos de la montaña. Vale. Cuando digo la montaña es que para hacer un caserío hace 500 o 1.000 años necesitabas madera, piedra, cal y otras cosas. Entonces, para calentarnos tendrían que hacer carbón también. Y las maderas grandes de dos toneladas y tal, hoy en día todo es con grúa y tal, te lo puedes traer, pero claro, había que traer con bueyes arrastrando la madera entera. porque si es de 12 metros pues te puedes imaginar de dos toneladas y tres toneladas. Y de las curvas que había que dar y cómo eran los caminos antes además. Eso es una carrera estrecha, de 1.20 máximo. Claro. Cualquier cosa todo era así en casa. El casero trabajaba con muchos... Sin parar, ¿no? Sin parar. Vale, entonces aquí está claro que tenemos zona montaña. Sí. Esta, ¿qué zona tenemos aquí? Aquí, Huerta, de la Huerta. Sí, eso es de la Huerta, sí. Todo es... Claro, había que decirle mira a las señores y todo eso lo que están haciendo ahí. Están trabajando, girando la tierra. Vale, vale. Y eso se usa. Y todo esto, por ejemplo, todo esto lo has recuperado, lo has visto en funcionamiento, te ha tocado usar... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todas las piezas que están aquí me ha tocado utilizar. ¿En serio? Sí, sí, sí. Tú eres bastante joven. Sí, yo soy joven, pero empecé antes de nueve años ya a ordeña vacas. O sea, hace más de cincuenta años te he tocado hacer de todo entonces. Claro. ¿Te ha tocado más Huerta, te ha tocado más Bosque o qué te ha tocado? Sí, empezando tirando con los bueyes no solamente en el casero nuestro, en los vecinos también porque no había clíos. ¿Cuántos erais en casa? ¿Cuántos hermanos? Pues doce. ¿Doce? Doce, sí. ¿Equipos de fútbol teníais? Sí, solíamos decir que diez hermanos, diez hermanos seguidos, y luego dos hermanas. Vale, vale. Entonces siempre solía me decir con el padre que estaba con las muletas de portero ya éramos un equipo de fútbol. dale, 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 dale. Qué buena, qué buena. Y en tu casa, el Aita, has dicho que se ocupaba de hacer esta cosa, pero ¿qué hacía? ¿Que él iba más al bosque, iba más a labrar? ¿Qué es lo que se dedica? Más o menos trabajaba más en... Claro, yo no lo conocí haciendo carbón. No, ¿eh? No lo conocí. ¿Qué número eres? Yo soy octavo. El octavo. Sí, pero no lo conocí. Sé que había, claro, porque era en Bali, bueno, estaba con dos bastones y claro, ya con cuarenta años ya se quedó, te puedes imaginar. Yo no lo conocí pero hacían carbón, mis abuelos, mis abuelos y todo eso, pero aparte luego con el ganado que tenía en casa también había que trabajar y luego hacían cal. Cal también, ¿eh? Sí, cal, sí, hacían. Pero mira el trabajo que tiene. Cómo una, vaya tinglao había inventado, ¿eh? porque se juntaban dos o tres familias cercanos porque había que trabajar ahí meses y meses trayendo madera y claro, eso había que hacer como un horno, como un horno, pero llega hasta unas temperaturas de 1.100 grados. Ostras, que así como un paciente. Pero no se tiene que caer la túmula. O sea, tiene que estar siempre todo chicha ahí. Sí, 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 los 24 horas metiendo madera, madera, madera. Joder, o sea, vida completa y dura también a la vez el calcerío, ¿no? Sí, muy duro, muy duro. Por eso mucha gente se larga en los calceríos. Así es, así es. Luego dicen, el mejor sitio para vivir en un calcerío, pero con calefacción y con fuego, estufa y con todas las comodidades y agua caliente, ¿no? Sí, eso es. Y Coldo, ¿y en este museo cuál es el rincón o la pieza o la historia que más mimo o cariño le tienes? El mayor rincón es este mismo de atrás. ¿Y la calera te hace...? Sí, sí, porque mis padres y mis abuelos y tal iban a cerrar el cierre antes de empezar a calentar, pero se iban con burros cogiendo unas piedras especiales para montar a otros caseros. Se iban hasta Haya, se iban hasta Regil. Y yo había oído, pero claro, después de morir empecé a investigar de las caleras. Sí, me acuerdo que solía venir un señor tal y con su padre y tal, pues eran nuestro abuelo y nuestros padres. Hay verdad. Entonces yo eso se me quedó aquí y ya llevaba recuperar tres caleras y luego algún día tengo que hacer, algún día tengo que hacer. Ya se te ve, ya se te ve con lo que te emociona y todo. Bueno, Coldo, se te ve con griña, todavía aquí tienes mucho para rascar y es que ricasco, gente como tú no hace falta, la otra, para que nos enteremos de lo que ha habido aquí. Bueno, y lo que hay que buscar y hay que hacer, pero hay que tener ganas, hay que tener ganas. Sin duda, con ganas se consigue todo, ¿no? Bueno, con ganas y tiempo y paciencia y luego ¿por qué haces tanto trabajo? ¿Para qué? ¿Para enseñar? ¿Para enseñar? Así es, así es. Y lo digo eso. Es que ricasco, Coldo, es que ricasco, pobre bar. Venga. Venga. Ya. ¿Cómo no se va a emocionar Coldo si recordar es lo que pasa dos veces por el corazón? Y él recuerda cómo eran los baserris de antiguamente y cómo fue la vida de sus padres y de sus abuelos. Y lo hace guardando los objetos que un día fueron el universo cotidiano de las familias de la Raúl y alrededores y exhibiéndolo en el museo de su pueblo. ¡Oh, na! Es que ricasco, Coldo, que sigas enseñando el pasado para que no olvidemos quiénes somos y de dónde venimos. Es que ricasco, Olivia, que sigas recorriendo el paisaje para seguir creando con él en la cocina, en la pintura y en la vida. Es que ricasco, Carlos, que sigas creando artesanía con la madera con esa sonrisa en la boca y que sigas ¿cantando? Sí, cantando. Es que ricasco, la Raúl. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡zuk aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!